Técnica 3 y Técnica 2 Rompían botellas, piedralas se agarraban a la gente, casi le roto los autos ahí Tenemos estudiantes de la N3 y la N2 que han salido a hacer una caravana estudiantil y bueno, el congestionamiento de estos chicos ha generado gran cantidad de desorden en la vía pública y que hacían lo que era zona de nuestro centro ¿Hubo pedrada y se cruces? Ha habido ciertos actos de desorden, pero que con la intervención de los recursos humanos de Dirección Guardia Urbana y Sistema Integrado de Emergencia 9-11 se ha logrado... ¿Descontroló todo antes de llegar a la plaza? ¿Hubo algún enfrentamiento previo? No, obviamente siempre el punto de referencia es plaza Urquiza, donde todos intentan llegar ahí y bueno, ha habido algunas coleteadas de los chicos, pero nada más allá de eso ¿Hubo detenidos? No te podría especificar con detenidos Pero hubo detenidos Ha habido intervenciones, pero no te podría especificar ¿Quién ordenó que se hagan disparos de bala de goma? No te podría informar así 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 No te podría informar así